Estoy listo. ¡Vamos, Ipo! ¡Cala con él! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué locura! ¡Tranquilo! Tranquilo. No soy uno de ellos. Pero, ¿qué les sucede? ¡Paren la pelea! No. Necesito que todos vean esto. No son lo que creíamos. No tenemos que matarlos. ¡Dije que paré en la pelea! ¡A un lado! ¡Ipo! ¡Parence! ¡Parence! ¡Aquí! ¡Cuidado, hijo! ¡Que alguien vaya a ayudarlo! ¿Furia nocturna? ¡Termete! ¡Vete, chibuelo! ¡Sal de aquí! ¡Corre, corre! ¡Estoy con él! ¡No, papá! ¡No te hará daño! ¡No, alto! ¡No estás explorando todo! ¡Chibuelo, no! ¡No! ¡No! ¡Andrápelo! ¡No, no, no! ¡Por favor, no lo lastimen! ¡No le hagan daño! ¡Póngalo con los otros! ¡No! ¡No, papá! ¡No lo hagan! ¡Vamos a banana! ¡No!